Hola, hola, esto es Cántalo TV, puedes interactuar con nosotros, dale a la campanita, comparte porque la información verídica está aquí, compartiendo siempre sobre temas interesantes, pero además sobre la base de la verdad, esa verdad que no tiene precio y que te hace grande, le da poder a la noticia. Ahora amanecimos aquí tomando el café, el buen café, el que no explota, Encántalo TV, el colectivo disfrutando, pero también asombrado cuando ve estas noticias a la impaparazzi que prácticamente lo echaron para adelante, lo quemaron, la inseguridad del estado lo quema con esto de que hay informantes, informantes no confiables que ya no le sirven. Pero también anda otro, otro trovador que no nos representa cuando se torna tan variable y tan poco creíble, y se trata de Silvio Rodríguez, Silvio Rodríguez que hace poco estábamos aquí escuchando una canción que es una respuesta a su tema, ojalá, y la interpreta Juan Médici. Juan Médici con un mensaje que lo truena, lo pone en su lugar, lo pone en su lugar y responde con lo mismo, ojalá, Silvio Rodríguez que no tiene en cuenta todo el sufrimiento del pueblo cubano. Tenemos mucho aquí para compartir contigo, interactúa, comenta, dinos qué opinas que es importante esta comunicación. Mira. Bien, entre venezolanos, sin injerencia de ningún tipo. La pajilla. Soy Silvio Rodríguez, un trovador cubano, que de niño le llevó algo maravilloso, que escribió José Martí, llamado Tres Héroes. Cínico. Donde Martí cuenta cuando él llegó a Caracas. Martí cuando llegó a Caracas, Martí cuando estuvo en Estados Unidos, no habló mal de Estados Unidos, pero Martí vio la realidad dentro de Latinoamérica. Y si estuviera vivo ahora mismo, se quedaría asombrado de lo destruida que está Cuba, sin futuro, atrasada, y es un infierno del que todos pretenden emigrar, desean emigrar. Silvio, ¿a qué te refieres? Silvio, ¿de qué tú estás hablando? Silvio, eres cínico, descarado, bajo, no te importa para nada el pueblo cubano, te importan las mansiones que tiene, los negocios que defiendes, la dictadura que apoyas. Después la atacas para hacerte el visible, el que sí apoya al pueblo, no apoyas a nadie más que a ti mismo, Silvio. No voy a meterme con tu carrera, no voy a meterme con tus composiciones, no me voy a meter con tus canciones. Me meto con el hombre bajo que eres, porque eres odio. Tú te haces el que le cantas al amor y no eres más que un disfraz, no eres más que una portada. Silvio, ¿qué injerencia en Venezuela si Cuba es un cáncer dentro de Latinoamérica? Cuba no, el régimen, la dictadura. Eso que tienen la manía de decir que Cuba, no, 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 Cuba no, Cuba es otra cosa. Cuba es el pueblo cubano, porque Cuba no se reduce a la palabra gobierno. Cuba es mucho más, Cuba es pueblo y es el pueblo atemorizado, silenciado, amenazado por un código penal. Cuba con presos políticos inocentes que están en cárceles, Cuba en la pobreza, Cuba escapando de su realidad, de su triste realidad, sin ver la luz al final del camino. Silvio Rodríguez habla sobre eso, canta sobre eso, no, ¿por qué no? Porque sabes que te pueden callar, porque sabes que vives en una dictadura, la dictadura que apoyas, la dictadura que defiendes. Entonces, ¿qué Venezuela? No, habla de Cuba, refiérete a Cuba. No seas sinvergüenza, Silvio Rodríguez, porque ojalá pase algo que te borre de pronto, cuando te tornas así. Yo quisiera que todos los problemas que tiene Venezuela ahora mismo se resolvieran bien entre venezolanos, sin injerencias de ningún tipo. La paz es ya. Yo quisiera que todos los problemas... La cara de concreto y la paz es ya. Silvio, ¿qué vas a decir, por ejemplo, del régimen que apoyas, de la dictadura que apoyas? Porque tú dices la paz es ya, y sin embargo ese régimen le da la razón a Rusia en la guerra contra Ucrania, le da la razón a Palestina, a Hamas en su terrorismo, en su guerra, en su batalla, la ira por el mundo contra Israel. Silvio, habla de Cuba y habla de la verdad, la verdad que se está viviendo en el mundo y la verdad que se está viviendo en nuestro país. No seas descarado. Esto es Cántalo TV. Deja tu interacción aquí, opina, dale la campanita, comparte y sé parte nuestra. Un abrazo.